Buenas, Mónica Buenas, Mónica, ¿qué tal? ¡Qué ilusión, tía! Me encanta hacer las becas, me encanta Falta el patasógras y tapa del sorteo Joder, me lo he dicho Que por mi hijo tengo alguno por ahí Ay, cómo mola Pues vamos a hacer el sorteo Bueno, vamos a saludar a la gente Muy buenas Buenas, buenas a todos y todas Ha llegado la hora de La hora de, la hora del sorteo El sorteo para la Membresía de por vida La Membresía VIP de la Madriguera ¡Ah! Recuerdanos lo que era, Mónica ¿Por si acaso hay algún despistado? Que todavía no se ha enterado Por si acaso hay algún despistado A ver, en septiembre empieza la Madriguera Bueno, todos los que han participado saben Pero bueno, igual Empieza la Madriguera el 1 de septiembre Abrimos las puertas Y lo que estamos sorteando hoy es una beca De acceso de por vida A la Madriguera Pero como aparte es La Membresía de Fundador VIP Incluye un montón de De bonos Incluye acceso a dos de mis cursos Que lo pueden elegir ellos Incluye Una consulta con Ezequiel de los rusos Incluye un descuento con Puro Menú Incluye Descuentos de por vida En todos mis cursos Y todos los cursos que yo organice Incluye una cajita muy bonita Con una camiseta Que os voy a regalar ¿Eres alguna para enseñar? No Me quedó mal la mujer de la tienda Digo, te voy a matar O sea, se me acaba el domingo Me la tenía que tener para el viernes Me dijo, no me llegó el vinilo Dije, me va a dar algo En fin Pero os prometo que va a estar chula Yo quería hacer toda esta semana Todos los vídeos con mi camiseta Claro Y me quedé con las ganas Así que, pero va a estar bonita Va a estar bonita Y un libro La dieta BARF También Que como digo Si ya lo tenéis Regalarlo al veterinario O a alguien que creáis que lo necesite ¿Al veterinario? ¿Por alguna indirecta en concreto? No, ninguna Puro amor, puro amor Todo de buen rollo En fin Y ya no me acuerdo si hay otro bono más Ahora mismo no me acuerdo por qué Pero bueno, que está muy chula Que el precio es 285 También les había dicho Lo puse en mi Facebook Y lo compartí Dije, pues Si alguien de los que ya se ha inscrito Ha participado aquí Lo puse también Dije, pues Podéis participar Si alguien de los que se ha inscrito Pues resulta ganador Yo le hago el reembolso De lo que ha pagado O sea que Que guay Que nada A mí siempre me gusta hacer esto de beca Me encanta hacerlo contigo Para también que Que llegue a más gente ¿Sabes? También lo hago yo sola Llega solo a mi gente ¿Sabes? Así llega a más gente Mola unir comunidades Porque además Hay gente de mi comunidad Que te sigue a ti Porque ya da Ya da la dieta La dieta más también Claro, claro, claro Y viceversa O sea que eso Eso es lo importante Que nos unamos Todos los que estamos aquí Por el verdadero bienestar De nuestros perros Gente de mi comunidad Que te ha descubierto Y gente de tu comunidad Que me ha descubierto Entonces Hola Vale Pues vamos a compartir pantalla Y vamos a empezar con el sorteo Ah, por cierto Antes que compartir Gracias, gracias Gracias Mil gracias Por haber participado Porque los comentarios Han sido súper chulos Habéis cumplido Al pie de la letra Lo de no seguir la ley Del mínimo esfuerzo Muy bien Te lo han currado Vamos, todos Bueno, la habéis currado Pero, pero, pero Pero que te cagas O sea Digo, hostia Ya no tres frases No, es que párrafos enteros Dices Se lo han currado O sea, merecen el premio todos Realmente Porque el comentario Al cual más chulo ¿Sabes? ¿Sabes qué? Así Porque me está dando la vena Y no lo habíamos hablado Que conste Vamos a sortear una VIP Y vamos a sortear una de Junior Hostia ¿Qué te parece? La de Junior Para los que no lo saben Era porque había mucha gente Que me decía Oye, es que O no tengo el dinero O ya hice todos tus cursos El curso de la Fishburne Ya es que los bonos No me Ya no me Compensan Entonces La Junior Es simplemente El acceso de por vida No incluye los bonos Incluye el bono De descuentos Para toda la vida En mis cursos Pero no incluye Ningún otro bono Pero os da Acceso Para toda la vida A la madriguera Así que vamos a sortear dos ¡Qué guay! Una VIP Y una Junior ¿Qué te parece? Pues Así Así En vez de uno Dos Como los donetes Que a mí me dan dos Pues Cabrones los donetes En estos días Compartí una broma de esas Que joder Los ponen tan baratos Como adelgaza uno ¿No? Sí No, no Yo ya ni lo Por cierto Vi tu post esta mañana Felicitaciones Mis cuatro kilos Que digo Tus cuatro kilos Los tengo yo Por desgracia No he perdido Cuatro kilos No, no Pero es lo que dice Lo importante Eso es lo importante Eso es lo importante Ahí Muy bien Sí Me hizo mucha hilo A mí también Perderlos ¿Sabes? No que No 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 que los tenga yo No Vale Vamos a compartir pantalla Y vamos a hacer el sorteo Hacemos primero el del VIP Vale Y luego el Junior ¿Vale? Perfecto ¿Quieres? Perfecto A ver Compartir, compartir, compartir Compartir pantalla Vale Pues chicos Y chicas Esta es la página Del sorteo Entonces Voy a explicar un poco Cómo funciona Yo voy a poner aquí El enlace del vídeo Del podcast Que es donde tenéis Donde habéis hecho Todos los comentarios ¿Vale? Hay sesenta y pico comentarios Súper, súper chulos Entonces Yo simplemente voy a coger El enlace de aquí Le voy a dar a copiar Voy a ponerlo aquí Y vamos a cargar los comentarios Entonces Aquí esta querida página Nos dice que hay Sesenta y siete comentarios Sesenta y seis comentarios Diferentes ¿Vale? Se ve que alguno Se ha puesto duplicado Entonces Mónica ¿Hacemos el premio Este uno Este primer premio Para el VIP Y el suplente Para el Junior ¿O hacemos dos tiradas diferentes? Hombre Yo creo que con una Porque si hacemos dos diferentes Es posible que en la segunda Salga el mismo Salga el mismo Sí, sí es cierto No es probable Pero es posible Entonces mejor lo hacemos aquí Vale Y así es El ganador será el VIP Y el suplente será el Junior Perfecto ¡Ay, mucha suerte! Vale Le damos aquí al esquí ganador En tres Dos Uno ¡Uno! ¡Ten, ten, ten! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Bravo! Ganadora Isabel Ventura Toma ya Isabel Ventura Tienes una membresía VIP en la madriguera ¡Qué guay! ¡Qué guay! Y la ganadora De la suscripción Junior Es Concepción Valdivia ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena a las ganadoras! Bueno, esperemos que las dos vean el vídeo Pero de todas formas Nos pondremos en contacto con vosotras Por el Facebook Y vosotras os ponéis en contacto con Mónica O Mónica se pone en contacto con vosotros Con vosotras Y ya decís Eso Igualmente Tú cuando publiques esto Pues yo lo publico en mi Facebook Eso Y etiquetamos a los ganadores Ganadoras Y listo Vale Sí, yo lo voy a publicar ahora En cuanto se En cuanto lo descargues ahí Sí Entonces ya lo subo Y te aviso por privado y tal Para que tú también lo compartas y eso Y entonces ya nos ponemos en contacto con ellas Y que reciban el ¡Cómo mola! ¡Bien! ¡Qué bueno! Isabel Ventura Isabel Ventura La ganadora de la Vendresía VIP Y Concepción de la Junior Exactamente Perfectísimo Vale, pues Queda esto aquí Como prueba Fiel De que no ha habido ni trampa ni cartón Que yo solamente he tocado el ratón No he hecho nada más Ha sido la página la que lo ha hecho Así que Vamos a dejar de compartir Bueno Pues Ya está Mola Seguimos Seguimos Y muchísimas gracias a ti Mónica Por hacer el sorteo De las dos Y a ti también Y a ti por la difusión también De verdad Y nada Y a seguir A seguir Porque mola Aparte yo estaré dentro Ahí Te esperamos Bueno chicos y chicas Buenas tardes Chicos y chicas Y Mónica Y gracias de verdad Y Gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos los que habéis participado Muchas gracias a ti Mónica Y ahora en un rato Subimos el vídeo Para que lo vean Ahí Venga Muy bien Un besito a todos Que paséis buen fin de semana Besos Chao Adiós Chau Chau